Amigos y amigas de la comunidad internacional Tenemos emergencia, tenemos emergencia Se nos ha caído Mario hoy de esa escalera que tenemos ahí Es una escalera pequeña pero la habíamos colocado sobre los mesones Y no sabemos qué ha pasado porque estaba bien asegurado todo Fue como una fuerza, no sé, bastante descomunal Que tiró todo eso hacia atrás Y sí que requerimos el apoyo No lo hemos movido nosotros a razón de que siempre los paramédicos le recomiendan a uno Que no intervengan en estos casos meneando personas por razones de seguridad La mano al parecer está fracturada o se la zafó Y al momento de caer cayó sentado, absorbió bastante el golpe en la columna Posiblemente Ese lo tiene como almohada Yo no lo moví, no lo moví simplemente porque sé que no se debe de hacer He seguido las recomendaciones Yo estaba aquí con él cuando se cayó Estábamos platicando incluso Él me estaba contando con algunas cosas Estaba muy alegre Y de repente Fue un, no sé, un Eso Bien raro Bien raro Dice Mario que no se explica tampoco cómo fue eso ¿Puedo meter el carro? ¿Sí también? Sí, se puede meter ahí Si puede entrar el carro, entra bien Son los amigos de COPECO los que nos están ayudando en estos momentos Tenemos acá cerca los bomberos Pero los bomberos, la unidad está ya en el desfile en estos momentos del 14 de septiembre Y pues ya no Mario ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? No pues El dolor de la rabadía Y la rabadía Y las espaldas El espalda, correcto Ahí cuando se absorbió el golpe Y la mano que es que está tengo Pero Sí No aguanto Bueno Ahí está únicamente unas palabritas ahí para que la población vea lo que ha pasado Estábamos pintando acá Esta pared Ahí Dándole unos retoques Y Y no sabemos la verdad Porque estaba bien afirmado Entonces acá Bueno, ahí está bien El espacio ¿En la planta de tres? Uno Dos Tres Vamos Ahora asegúrenlo aquí Vale Ahora sí se puede levantar para llevarlo Levantémosla para llevarla rodando Aquí ya levanta Normal ¿Va? A ver ¿Cómo el mecanismo? No, no 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 Señoras y señores Estas imágenes las hacemos para Para que usted vea la realidad de lo que está pasando Y que si puede colaborar Entonces en este caso sería grandioso Para que se recupere Mario Ya de que Ahora Ahora Acá Llamó Vamos Fuimos aquí Venga el otro ahí Para subirlo No, pues Aparecen dos maris No Aquí Acá lo dicen maris Nada más ¿De aquí? Claro Sí, es a este Vamos 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 ¿Puedo ver a dónde se movilizan para llamarlo entonces? Vamos Para decirle al tiempo Bueno, ahora vamos a ir al hospital San Isidro y ver Y si hay que remitirlo pues para otro lugar pues entonces vamos a estar al tanto Vamos a seguir desde este momento en este caso Bueno Sí, sí, yo voy para allá, yo voy para allá ahorita Sí